Son cuatro jugadores de los Rojos de Laila quienes asistan al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, cuya edición se realizará en Monterrey, Nuevo León, del 3 al 5 de junio. Alex Romero, Alan Espinosa y Enrique Osorio fueron elegidos mediante votaciones, mientras que José Miguel Piña fue elegido por el manager de la Zona Sur, Roberto Vizcarra. La participación de Enrique Osorio en el Juego de Estrellas está aún en duda, ya que el veracruzano presenta una fuerte lesión en el muslo izquierdo. Otro veracruzano pero originario de Cozamaluapan que fue convocado al Juego de Estrellas es Orlando Lara de los Pericos de Puebla. Para más deportes, Paola Ríos.